Ha nacido el niño, cantan los pastores, llévemosle todos, ovejas y flores. Ha nacido el niño, cantan los pastores, llévemosle todos, ovejas y flores, llévemosle todos, ovejas y flores. La estrella en el cielo, le sirve de guía, llegando al portal, donde está María. Ha nacido el niño, cantan los pastores, llévemosle todos, ovejas y flores. Ha nacido el niño, cantan los pastores, llévemosle todos, ovejas y flores, llévemosle todos, ovejas y flores. Todos los pastores, se acercan a él, le llevan sus almas, para que vengan a él. Te entregó mi alma, mi niño Jesús, hazte ya tu techo, tu techo, tu cruz. Ha nacido el niño, cantan los pastores, llévemosle todos, ovejas y flores. Noche de paz, noche de amor. Todos duermen de redor, solo se escucha en un pobre portal, de una doncella la voz celestial. Duerme mi dulce Jesús, duerme mi dulce Jesús. Noche de paz, noche de luz, ha nacido Jesús. Noche de paz, noche de paz, cuando entréis a dorar, que ha nacido el amor, que ha nacido. Noche de paz, noche de paz, cuando entréis a dorar, que vengan a él.